El actor reapareció anunciando el cierre temporal de sus redes sociales, disculpándose con sus hijos, Iyida, la madre de sus pequeños... Pero quiero que veas algo también, Eduardo, porque el día de ayer, Julián Zucchi anunció que a las 10 de la mañana iba a poner un comunicado muy importante, de acuerdo, digamos, que involucraba su vida personal. Y lo que nos dijo es que va a cerrar todas sus redes... Por un tiempo, por la paz, digamos, de sus niños, de la mamá de sus niños, de Iyida, de él, y como que pone un stop, ¿no? A su carrera, todo. Mírenlo, por favor. Y su trabajo. Y Iyida... Hace una semana, Julián Zucchi protagonizaba esta lamentable escena durante una transmisión en vivo. Y después de varios días de silencio, el actor reapareció anunciando el cierre temporal de sus redes sociales, disculpándose con sus hijos, Iyida, la madre de sus pequeños. Por este medio, quiero ofrecerles una disculpa al público, a mis hijos, a la madre de mis hijos, mi familia completa y a toda la comunidad. Hoy, les comunico que por mi salud mental y la de mis hijos, he decidido cerrar mis redes sociales por un tiempo y hasta nuevo aviso. Tras este importante anuncio, en Conversación con América Hoy, Julián remarcó que ha decidido hacer una pausa su carrera artística y enfocarse solo en su familia. No solo cierro mis redes, hago una pausa en mi carrera como artista. Solo me voy a dedicar a producir por un tiempo. Hoy me voy a enfocar en mis hijos y mi familia que sufrieron mucho con todo esto. Esto es real. No hay que tomarse a la ligera ni a la broma la salud mental. Pero mientras Julián quiere desaparecer del ojo público, por su parte, Iyida continúa captando la atención de sus seguidores y puso en oferta alguna de las entradas para su show. Ya limpiaron su casa, oye, ya barrieron las energías negativas. Yo hoy estoy sentadita y ya presta a responderles, comadres, así que les voy a dejar acá el link para las comadres que quieran la oferta de dos por setenta dólares. Pero además de vender entradas, la actriz subió esta imagen en el que asegura ser una mujer fénix y envió un mensaje a la conciencia. Yo creo que hay mucha gente que confunde, muchísima gente que confunde el concepto de mujer fénix, esa mujer empoderada que renace de la ceniza, justamente, una mujer fénix se equivoca. Una mujer fénix sufre. No es que, ¡ay, sufres! No eres una mujer empoderada. No. Las mujeres empoderadas somos las que salimos de situaciones complicadas. A pesar de cualquier cosa, nos levantamos, nos limpiamos el lodo y seguimos adelante. Al parecer, haber estado en medio de la polémica y duros enfrentamientos, hizo que ambos toquen fondo y decidan darle vuelta a la página por su bienestar emocional. Es lo correcto, es lo correcto, me parece perfecto. Me da mucha pena por su carrera porque es un súper actor, súper influencer, estaba haciendo las cosas muy bien, pero primero es la salud mental. Hay que priorizar para luego poder continuar crecer, sobre todo por sus hijos. Saber cuándo hay que poner un stop, ¿no? Un este quieto y tratar de rediseñarse, reinventarse y luego volver a salir de la palestra. Y es el momento que Julián Suki considera que es hoy. Hoy, para sus redes sociales, porque la salud mental, nos dice, Eduardo, algo muy cierto, no hay que tomarla ligera y no hay que tomarlo como una broma. Siguiente, lo que está haciendo Julián es correcto, psicológicamente hablando, es sano. Ya tenía que poner un límite, un stop, ¿no? Porque, claro, ya lo vimos quebrado la semana pasada, hace un par de semanas. Tiene que detenerse, que se tome su tiempo, que se tranquilice para salir adelante y ver al Julián que apreciamos, que queremos, al Julián que está bien. Y no es fácil tomar esa decisión, Eduardo, porque uno tiene que trabajar, tiene que mantenerse, mantener a los pequeños y no todo el mundo toma esa decisión. Sí, pero está siendo inteligente, me parece que al fin está siendo bien asesorado, a lo mejor tiene un psicólogo, un terapeuta, buena gente que le está diciendo, haz esto para un rato, tranquilízate, deja de exponerte. Excelente, entonces, el psicólogo acá nos dice, muy buena decisión, es momento de hacer un corte y trabajar, como él dice, como productor por un tiempo hasta que vuelva. Muchísimas gracias, Eduardo Bracamonte. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, si tienen problemas de pareja, de dependencia emocional, me pueden ubicar en mis redes, estoy como Eduardo Bracamonte, psicólogo, como siempre para todo el público de América Hoy, 50 soles la consulta, agréenme, yo gustosamente los atiendo. 50 soles la consulta. Atención, Samara, 50 soles la atención. Y en breve, escucho, Rupiquina, no saben cómo ha crecido Antonito, desde España. Ay, ¿cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple? 11, me parece. Oh, qué rápido. Está enorme, desde España. Y vamos a ver en las tardes de España, quemación. Vamos a ver en breve. Pero ahora, imagínate que aparece la género de la botella y te cumple el deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es. Ahora tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar, tal como lo deseabas. Limonada purgante Marcos, libre de calorías. Es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pídela ya. Y recuerda que es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Dile adiós al intestino perezoso con limonada Marcos. Es una maravilla. Purgante Marcos, ya lo sabe. Compañeros. Compañeros, pero de la risa, de la alegría, de un buen consejo. Pero pasamos a esto que no van a creerlo. ¿Qué pasó? No van a creerlo. Al parecer, por favor escúchenme, al parecer el doctor Fong habría ahora denunciado a Maricielo Epio por opinar acerca del caso de la muñequita Mil. ¿Pueden creer eso? Que por opinar. Yo no lo creo. Lo dijo en redes sociales, obviamente es su indignación tan grande, porque si hubiéramos escuchado quizás más a Maricielo Epio, no hubiera pasado la desgracia que vino después. Pero el mundo está al revés a veces, mamita. Y el doctor Fong, al parecer, habría denunciado a Maricielo, que tiene imágenes del juicio y todo lo que le ha pasado a la doble. Que recordemos efectivamente, cuando Maricielo Epio visita al doctor Fong, era para hacer una corrección de tipo lipomarcación. Acá, quitar un poquito de excedente de piel y sin embargo, nos mostró Maricielo Epio a través de imágenes muy crudas y fuertes que había quedado completamente deformada. Y la respuesta del doctor Fong fue, ella tiene la culpa porque no fue a los controles, porque no se cuidó, porque no se dio faja, no se hizo drenajes, entre otras cosas, lo cual luego Maricielo demostró que fue falso. Y ahora me dices que está demandada por el doctor Fong. Imagínate, al parecer, estaría demandada por opinar, o sea, por opinar sobre el caso de la muñequita Millie Lamentable. Fuimos a Marra, a la fuente, a Maricielo y esto fue lo que nos dijo. Víctor Fong acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente como es posible. Justicia para muñequita Millie, que descanse en paz y que ese sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz. Tras los fuertes comentarios que hizo la actriz Maricielo Efeo contra el doctor Víctor Barriga Fong, quien viene siendo investigado por la muerte de la muñequita Millie, según Maricielo, el cirujano estético la habría denunciado por difamación. Indignante, doctor Fong denuncia a Maricielo Efeo por difamación tras opinar sobre el caso muñequita Millie. Maricielo Efeo es denunciada por difamación por el doctor Fong, pero se defiende. No voy a parar. ¿Te has preguntado por qué me denuncia? Por salir a hablar de una muerte. Pues por salir como todos a hablar de una muerte. Por eso me denuncia. Porque encima que me malogró el cuerpo, me denuncia. Porque encima que me malogró el cuerpo, me denuncia. Tras la pronunciación de la actriz, conversamos con la doctora Rosa Bartra, representante legal del doctor Fong. Y esto fue lo que nos dijo. Estoy llevando los temas penales del doctor Fong en cuanto a la denuncia presentada por Cintia Vigil y en esta última denuncia de muñequita Millie. Desconozco alguna otra circunstancia porque no estoy a cargo. No podría decirle, no han presentado tampoco. No podría decirle, no han presentado tampoco. La abogada Rosa Bartra no niega dicha denuncia en contra de la actriz. Pero lo que sí negó el último viernes durante la audiencia de Víctor Barriga Fong es que existe una denuncia de Maricielo Efio. La única denuncia que tiene el doctor Fong es la que planteó la señora Cintia Vigil. No tiene ninguna otra denuncia. No tiene ninguna otra denuncia.